¡Hola chicos! Pues a Dieguito le gustó mucho salir en el video de la batería, así que pues aquí anda de nuevo de invitado, ¿verdad? Sí. Y el día de hoy les queremos enseñar un producto que Dieguito ve mucho en TikTok, que es como una bobina de Tesla, pero musical, ya saben, la que avienta rayos por todos lados. Les dije a Papu que se comprara uno. Exactamente, y eso es justo lo que tenemos aquí, Papus. Esta es una bobina de Tesla, pero musical. Así que puedes hacer que salgan rayos al ritmo de la música, eso está muy divertido, o también puedes hacer que salgan rayos así en pulsos. Los controles que tiene son súper básicos, solamente tiene poder y frecuencia. Así que ahorita les vamos a enseñar cómo funcionan en su modo normal sin música, y luego vamos a hacer pruebas musicales muy divertidas. ¡Vamos a hacer las pruebas! Muy bien, aquí tenemos la bobina de Tesla ya lista, oscurecí todo el ambiente, quité todas las luces para que lo puedan apreciar mejor. Y vamos a probar su primer modo, que va a ir tan rápido como la frecuencia que le pongamos, y tan fuerte como el poder que le pongamos. Encendemos. Y chéquense nada más. Truena duro, ¿eh? En persona truena duro. Vamos a incrementar un poquito su frecuencia, y ven que va más rápido. O más lento. También podemos incrementar su fuerza, y vean nada más esos rayos. Ahora están enormes. A ver si no me dan un toque en la mano, ¿eh? Vamos a ponerle fuerza máxima, y velocidad máxima. ¡Ah, qué miedo! Ahora, ¿qué les parece si probamos la polka ya en su modo musical? ¡Ojo! Ahora vamos a hacer unas pruebas un poco curiosas. Puse un sintetizador aquí en el celular, y Dieguito lo va a tocar, a ver si reproduce el sonido. A ver, dale, Diegón. ¡Tú! A ver, le voy a poner un poquito. Dale, dale. ¿Sí ven cómo prende? No me dio toques, no me exagere. Ay, güey. Es que da miedo, da miedo. ¡No me dio toques! ¡No me dio toques! ¡Qué locura! Ahora vamos a probar focos. ¿Tres? No me toques, pero está bien divertido, vean. Dale, Dieguito. Dieguito, creo que ahora viene la prueba de fuego. ¿Qué te parece si le ponemos un muñequito o un juguete? ¡Un juguetito! Sí, así como los videos de TikTok que son tan populares que con los muñequitos que avientan rayos, vamos a intentarlo nosotros, a ver si no se nos quema algo. A ver, ahorita que está tan de moda League of Legends, encontré una pequeña Jinx. Vamos a darle electricidad, a ver qué pasa, Diegón. ¿Qué pasa? A ver, he visto en TikTok que también le ponen como tipo hojas. A ver, ¿qué pasa? He visto que se queman, así que cuidado, Diegón. Vámonos para atrás. ¡Vean esa locura! ¡No se quema! Y pues ahí estuvo, chicos. La bobina de Tesla musical está muy divertida, sobre todo pues si juegas con un viejón, ¿verdad que sí? Sí. ¿Te gustó o qué opinas? ¿Está chida o no está chida? Está chida. ¿Sí te ha divirtido muchísimo? Sí. Así que espero les haya gustado el video. La bobina de Tesla musical me costó alrededor de 400, 500 pesos mexicanos. Creo que por el precio es bastante divertida y pues le puedes sacar la sonrisa a muchas personas con ella. Eso sí, mucho cuidado. Nunca me dio ningún toque o algo doloroso, tampoco a Dieguito, pero pues ya saben, está mejor ser precavidos. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y también dejar un comentario. Deja tu like. Y si dice Dieguito, pues tienen que dejar su like. No, dislike no. ¿Qué? Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y él es el Dieguito. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Voy a entrar a un Enderpearl. ¿Te fuiste con Enderpearl? ¡Chao!